La pandemia de COVID-19 ha puesto contra las cuerdas a la industria del entretenimiento internacional, obligando a cancelar miles de conciertos y otros eventos de masas. No obstante, y a pesar de dichas interrupciones, en Asia el 2020 ha traído consigo infinidad de propuestas para amenizar nuestro tiempo libre. En febrero, un aire de celebración envolvía a Corea del Sur después de que el director Bong Joon-ho y su largometraje Parásitos ganasen cuatro premios Oscar, entre ellos el de Mejor Película. Con dicha condecoración, el filme hizo historia, convirtiéndose en la primera cinta de habla no inglesa que recibía el mayor reconocimiento que entrega la academia. No es que siempre busque crear una película provocadora, pero no quiero evitar mostrar la esencia de la historia que quiero hacer. En Parásitos hay una gran cantidad de partes cómicas, pero también una más amarga, en la que se presenta de forma explícita la brecha entre ricos y pobres en la sociedad moderna. No quise omitirlo ni en lo más mínimo. Hice esta película para afrontar de lleno esta realidad a lo largo de toda la historia que se cuenta. En el mes de mayo reanudaban las operaciones del complejo Disney Shanghai, que se convertía en uno de los primeros parques de atracciones del mundo que recibía visitantes en la era post-Covid-19. Y durante los meses de verano, muchos teatros y cines de toda China reabrieron sus puertas al público. Pero el verdadero impulso al entretenimiento este año lo han dado los cantantes de K-Pop, quienes han dejado claro el lugar que ocupan en la industria musical internacional. En junio, la mayor boyband del mundo, BTS, mostraba su apoyo al movimiento Black Lives Matter al publicar para sus 26 millones de seguidores un mensaje de solidaridad en Twitter con el que se comprometían a realizar una donación de un millón de dólares para la lucha contra el racismo. Y es que en 2020, las superestrellas del K-Pop no han cesado de cosechar graves éxitos. Tres nuevas canciones del grupo surcoreano llegaron a lo más alto del ranking Billboard Hot 100, las pegadizas Life Goes On, Dynamite y Savage Love. A pesar de que tanto el distanciamiento social como otras restricciones continúan aplicándose por medio a la pandemia, no hay dudas de que la industria del entretenimiento en Asia se recupera poco a poco. CGTN en Español CGTN en Español CGTN en Español CGTN en Español CGTN en Español